Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Impulsión de Vida Psicología. Y hoy me gustaría que hablemos sobre esta pregunta que algunas personas suelen hacerme, si hubo amor alguna vez, si esa persona narcisista o psicópata alguna vez nos quiso, en serio, si en algún momento del ciclo realmente sintieron algo por nosotros, enamoramiento, aunque sea. Y acerca de si la persona narcisista siente amor de una forma diferente al empático, si tiene como su forma de amar y nosotros no la entendemos. Primero que nada, ¿qué es el amor? Es un valor que se puede construir cuando de base tenemos ciertos elementos como la empatía, la sensibilidad, la capacidad para conectar con los demás y también sentir la moral, que no es lo mismo que las leyes, que las reglas sociales. Alguien que tiene moral, que siente la moral, tiene esta capacidad de conectar con los demás, conectar consigo mismo, saber que yo puedo provocar un daño a otra persona y no quiero hacerlo no porque me vayan a meter a la cárcel, sino porque no quiero hacerle daño al otro. Entendés que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entendés y las sentís. Ya no es solamente una cosa cognitiva, porque en esto también hay mucha confusión, ya que las personas narcisistas y psicópatas, como actúan con premeditación y alevosía, saben lo que está bien, saben lo que está mal. De hecho, es como estudian tu personalidad y van analizando cuáles son los dolores más profundos que vos tenés, cuáles son esas cosas que te afectan más fuertemente. Luego, en la época de devaluación van a usar esos mismos elementos para atacar tu autoestima, para atacar tu persona, para hacer que te sientas la nada misma. Y también se confunde esto con si tienen conciencia o no. A nivel cognitivo ellos están perfectos. No hay nada que los detenga para todos los procesos cognitivos básicos como el juicio, la planificación, la organización, entender el lenguaje. Toda esa parte está perfecta. Donde realmente hay fallas en la personalidad, en su construcción, en la parte más intracíquica, es en la parte afectiva. Y la parte afectiva también termina alcanzando todo lo que es el contacto con el otro, las relaciones, los vínculos. Es ahí donde tenemos un problema bastante grande con este tipo de personalidades. Esto para que nos saquemos de encima esta idea de aman de manera diferente es su forma de querer a la gente. No, no caigamos en ese juego perverso de relativismo, de confundir a la gente y hacerle creer que tenemos que adaptarnos a una forma diferente de amor cuando estamos hablando de maltrato. Cuando estamos hablando de todas estas dinámicas que ya he expuesto en el canal. La realidad es que socialmente estamos muy confundidos acerca de lo que es realmente el amor. Creemos que es lo mismo que el enamoramiento, por ejemplo, la atracción física, la parte más hormonal, todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo frente a ciertos estímulos como la belleza de alguien, lo que producen los neurotransmisores, que es el placer. Confundimos eso con amor, incluso con euforia y obsesión. Puede ser todo esto junto incluso. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad que impulsa mensajes a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos de poder, en películas, en series, en letras de canciones, en telenovelas, en obras literarias, que a la vez están reforzando mucho esa confusión que tenemos acerca de lo que es amor. Venimos de generaciones de personas que han sido maltratadas y que luego maltratan a sus hijos y van generando este ciclo interminable. Incluso que nuestros mismos padres nos hayan expresado que esa es su forma de querer, que el amor es así, que te controlan. No lo van a decir que te controlan, pero ese control, esa dinámica de control que hay, de falta de intimidad, por ejemplo, es amor. Hay que estar siempre juntos, nunca separarse porque eso significa que no querés a tu familia y cosas así. Es reforzar la dependencia, reforzar la no individuación de las personas. Todas esas narrativas que son inconscientes es algo que a través de las interacciones, a través de lo que fuimos viendo mientras éramos niños y a medida que crecíamos, después lo que veíamos en la televisión, lo que escuchábamos en las canciones que decían que eso era de amor. Todo eso fue en nuestra mente creando un concepto acerca del amor totalmente retorcido. Llegamos a creer que el amor implica caos. Sí o sí que tiene que ser conflictivo porque si no, no es amor. Entre más duele, más amor hay. Entre más difícil, más valioso es. Entre más imposible, empezamos a ingresar ideas a este concepto del amor que realmente no tienen nada, pero nada que ver con lo que significa amar a alguien, con la construcción de una relación sana, de cualquier tipo. No tienen nada que ver con todo esto que venimos hablando. Peor todavía, hay muchísima gente que cree que el amor en algún punto está vinculado con la violencia. Que las cosas tienen que ser así a veces. Que entre más polémica sea esa relación, más valor tiene o más amor hay porque es difícil, pero siguen ahí luchando supuestamente por esa pareja o por esa relación. Es decir, entre más nos cuesta, más valoramos eso. Y sabemos que las relaciones con personas narcisistas y psicópatas siempre están vinculadas a esta cosa de que es difícil, que siempre hay problemas, que van y vienen, que si vuelve mil quinientas veces debe ser porque me ama. Y como nos ha costado tanto vincularnos con esa persona, nos hemos sentado tantas veces a hablar y a intentar llegar a un acuerdo, en intentar entender lo que pasa, que nos llevemos bien y que las cosas estén bien. Y pasaron tantos años probablemente que nosotros pensamos, esta relación tiene mucha de mi energía, de mi tiempo, vale muchísimo. Y terminamos creyendo que eso también tiene que ver con amor. Pero hay que entender que esto no es amor. Yo he explicado en el vídeo sobre el ciclo cómo es que la persona abusiva, la persona maltratadora, te lleva a esa adicción. Que no es lo mismo que amor, obviamente, ¿no? Te lleva a esa dependencia emocional, a esa indefensión, a esa confusión y a creer que es el amor de tu vida. Porque le terminamos catalogando de alguna forma porque no entendemos lo que pasa y como tenemos todos estos discursos que vienen de la familia, de la televisión, de los principales dispositivos de poder y dispositivos, vamos a decir así, educativos, porque la familia también de alguna forma educa y adoctrina. Terminamos pensando, bueno, lo primero que se nos viene a la mente es que es amor o es cariño o tiene que ver con eso. Porque yo siento un impulso muy grande por estar con esa persona a pesar de que me hace daño. Sobre todo eso, a pesar de las cosas malas que pasan, a pesar de que me está perjudicando, yo siento igualmente que tengo que estar con esa persona, que tengo que volver, que no puedo vivir sin él o sin ella. Igualmente voy a explicar más a fondo qué sería realmente el amor, qué sería la construcción de una relación sana que se construye con el tiempo, así como la confianza y muchos otros valores en otro vídeo. Pero, en definitiva, ¿qué deberíamos esperar de una relación sana? Compromiso, honestidad, afecto, tolerancia y límites personales. Y que todo esto sea real. Se espera que si la persona quiere ser tu amigo realmente te quiera o si quiere estar con vos como pareja, si quieres tu bienestar. Pero, ¿qué es lo que pasa con la persona narcisista o psicópata? Nada de esto está presente, de ninguna manera. Hay engaños, hay estafa emocional, utilizan al otro, hay desprecio, hay interés de por medio y sobre todo un sentido de derecho inmenso. Yo creo que el sentido de derecho es una de las banderas rojas más grandes. Quieras o no, la persona narcisista o psicópata en algún momento se va a deschavar a través del sentido de derecho. Yo creo que es tema para otro vídeo también. Déjame abajo en los comentarios si te gustaría que ampliara un poco más esto. Entonces, como te decía, el amor implica también que vos quieras el bienestar del otro. Ahora bien, también es importante recordar que las relaciones tóxicas también existen. Nosotros no negamos eso. Pero sí que hacemos la diferencia entre la relación tóxica y la relación abusiva, tengo un vídeo hablando sobre eso específicamente, porque sí necesitábamos hacer una diferencia y enmarcar esta problemática en algo para no confundir a la gente y para poder hacer un abordaje más más enfocado. Sobre todo en la víctima, que al final es quien sufre todas las consecuencias psicoemocionales y los síntomas por el trauma, por la traición, por la disonancia cognitiva. Y digo sobre lo de relaciones tóxicas porque obviamente hay muchísima gente relacionándose desde patrones disfuncionales. La mayoría de la gente no ha tenido una educación en límites, una educación emocional, ni ha podido comprender realmente lo que es vincularse de forma sana. Y lo vamos aprendiendo a medida que vamos chocándonos contra la pared una y otra vez. Y cuando llegamos a información de valor, porque desde ahí podemos entender, por ejemplo, como hablamos en el vídeo anterior, todos los patrones a través del apego. Pero desde luego me parece también muy importante que no dejemos de lado las narrativas sociales que también nos atraviesan y que hacen que conformemos ciertos juicios de valor o que pensemos algo determinado acerca de un concepto, incluso que sea algo que nada que ver, que ha totalmente retorcido y que nos perjudica al final. Pero bueno, este vídeo se trata sobre el amor del narcisista, si esta persona alguna vez nos ha querido o no. Y por eso quiero que hablemos de la idealización, porque creo que acá también hay mucha confusión, incluso con los difusores de esta información. Si bien usamos este término para explicar que en un momento de realza, te admira supuestamente, te dice cosas lindas, te bombardea de amor, fingen que te están idealizando, sigue siendo todo fingido en este punto, porque hay mucha gente que cree que realmente se idealizan. Los pueden hacer otro tipo de personalidades, pero estas en particular no. Es decir, internamente no están idealizando a su víctima, como quizás vos en algún momento idealizaste incluso a esta persona a través de este efecto espejo que creíste que eran tal para cual, o el efecto wow de esa sorpresa o ese impacto emocional tan fuerte de encontrarte con una persona con tantas cualidades positivas como ellos se muestran. Lo que sí sienten siempre es envidia patológica. Además de que siempre actúan premeditadamente. Ellos ya saben lo que va a pasar. Eso es fundamental para entender la problemática. que es una estafa. Por ende, la persona ya sabe que en algún momento va a empezar a devaluar. Sabe que está con vos porque hay algo tuyo que le interesa. Y además le molesta. Le molesta tus valores, le molestan tus recursos. Van a intentar destruirlos. En algunos momentos roban características de tu personalidad para tratar de caerle bien a otra gente o tratar de seguir encubiertos. Pero finalmente lo que ellos están sintiendo es envidia patológica. Por eso es que terminan devaluándote. Terminan atacándote. Esa tensión interna, esa molestia por la envidia que tienen que sacar afuera. Que tienen que liberar. Y esperan los momentos adecuados para hacerlo. Porque incluso la parte del ataque, la devaluación, el maltrato, siempre tiene un momento. No es en cualquier momento. No es frente al público, por ejemplo. Eso es súper importante para entender por qué no podemos mezclar las cosas y hablar de que una persona que no tiene control de impulsos puede ser metida en esta categoría. Por ejemplo, lo que me parece muy feo realmente que están potenciando este estigma a los trastornos mentales cuando meten a la gente con tlp en esta categoría. No es un impulso. O sea, es una tensión. Van a premeditar en qué momento lo van a sacar todo. En qué momento van a sacar toda su ira narcisista. De hecho, hay momentos en los cuales quizás hay un público, quizás hay audiencia y quizás vos hiciste algo que sabés que podría sacar su ira narcisista. Le dijiste algo y notas que no reaccionan como lo harían puertas para adentro. Puertas para adentro explotan. El público por fuera del vínculo no puede comprobar que todo ese personaje no es cierto. En las familias, por ejemplo, pasa eso. Que los vecinos creen que son perfectos y no saben realmente lo que está pasando. Y con las parejas lo mismo. También vamos a hablar sobre la nueva pareja de la persona narcisista o psicópata. Muchas veces me preguntan, pero yo lo veo muy feliz o la veo muy feliz. Se nota que la ama, la quiere, hace cosas que conmigo no hacía, publica la relación. Eso significa que ama a esa persona y a mí no. No, para nada. Recordá que es todo fingido. Cada una de las parejas han servido o las nuevas personas funcionan para triangular a otras víctimas que han quedado ahí como descartadas. Siempre están buscando nuevos suplementos y cada uno de los suplementos funcionan para triangular a otras personas. Así que todo lo que pueden publicar en redes sociales es para justamente esto. Triangular, provocar celos, confundirte, hacerte pensar que no vales. Y esto lo hacen porque saben que los espías. Hay una curiosidad mórbida de la cual tenemos que hacer mucho esfuerzo para no caer en eso. Pero pasa y ellos y ellas lo saben. O incluso te envían a sus monos voladores para que te estén contando que tienen una nueva pareja. Ahora sí son felices. Tengan mucho cuidado con la gente que lleva y trae información sobre la persona que maltrata porque el contacto cero también es para esas personas. también. Pónganle límites urgente porque si no, no los van a dejar seguir avanzar en su proceso de recuperación. También tenemos que hablar sobre el principio de la relación. Mucha gente me pregunta ¿pero ni siquiera al principio estuve enamorado o enamorada de mí? Ni siquiera ahí hubo un poquitito de cariño. Las víctimas y sobrevivientes preguntan esto porque no quieren sentir que hasta ese recuerdo se perdió, se pierde en esta elaboración que estamos haciendo. El recuerdo de la época dorada es como un anestesiante para no sentir el dolor que produce la disonancia cognitiva cuando empezamos a ver la realidad de lo que está pasando con esa persona, de su mala intención, de su estafa emocional. Atravesar el trauma porque a diferentes niveles esta relación termina siendo eso, un trauma, algo impactante. Por eso usamos el término vínculo traumático. El dolor de atravesar ese trauma es tan fuerte que la mayoría de la gente intenta escaparse de eso, intenta no sentirlo, no vivirlo de esa manera. Entender, caer en la cuenta de que todo fue un engaño es muy fuerte para la persona, para cualquier persona y por eso mucha gente intenta buscar una explicación más positiva, menos dolorosa, más espiritual. Y eso es una forma de escapismo, es una forma de no atravesar el trauma. Y atravesar el trauma es doloroso, es un duelo. Es normal igualmente que quieras creer que sí fue real, que el bombardeo de amor sí fue real, que había amor, que no era una estafa, que no era un engaño, que no te estaban mintiendo, que las promesas en algún momento tenía la intención de cumplirlas, que todo lo que te dijo es real. Pero no fue real. Todo eso es un personaje, todo eso le sirve para que ingreses a su mundo, a su burbuja, para desde ahí poder atacar, porque de otra manera no hubiesen podido hacer todo lo que hicieron. Necesitan estafar a la gente, necesitan engañar a la gente. Duele, pero es sumamente importante que puedas entender todo esto, que puedas poner los pies sobre la tierra. Y sé que mucha gente me va a decir, ya sé, ya sé, ya sé, no se vale que me lo repitas. Pero también sé que muchas otras personas se lo preguntan, se lo siguen preguntando. Y lo hacen desde el fondo de su corazón. Ellos quieren, creo yo, que yo les diga, sí, quizás sí fue un poquito real. ¿Por qué? Porque se quieren agarrar de ese recuerdo, porque es muy, muy fuerte, da mucha vergüenza. Duele mucho, la estafa duele mucho, el engaño duele muchísimo. Es mucho más grave de lo que uno cree. El efecto psicológico de todo eso es gravísimo. Si bien mi vídeo sobre el origen de la maldad hablo específicamente de lo que pasa en la personalidad psicopática, te recomiendo que lo veas para que entiendas un poco más lo que pasa a nivel intracíquico con este tipo de personalidades. Lo más importante acá es que vos sí sentís, si sentís amor, si tenés esa capacidad de conectar con el otro, si tenés la capacidad de crear amor verdadero, de crear conexiones con los demás, de ayudar a otros de corazón. Estás vivo, estás viva, porque al final no poder sentir esa parte humana, a mi opinión eso no es vivir bien. Y nosotros sí que podemos, aunque toda nuestra vida se venga abajo. Todos nuestros recuerdos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, muchísimos años de nuestra vida hemos estado involucrados en relaciones que son vínculos traumáticos con este tipo de personalidades. Todo lo que creíamos que era verdad al final termina siendo una mentira o no es como nos lo habían contado. Eso es el trauma, hay que atravesarlo. Sí, es muy difícil, es muy doloroso, pero nunca viene mal recordar que es por eso que cuesta tanto entender, terminar de entender lo que pasa con este tipo de personalidades, pero sobre todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, a raíz del impacto del trauma en nuestra vida. El antes y el después del trauma. Reivindica ese potencial que tenés para generar amor, para conectar con las personas, para conseguir una pareja que sea como vos sos, como vos querés, de amor real, como te lo mereces, porque te lo mereces. Reivindica tu potencial para sentir amor, para crear amor, sobre todo tu potencial para volver a enamorarte, volver a comenzar una vez más y volver a empezar todas las veces que sea necesario. Yo voy a seguir empezando una y otra vez todas las veces que sea necesaria. Todos, hasta que nos vayamos de este mundo tenemos esa meta. Volver a empezar una y otra vez, no importa lo que pase. Luchar al final, porque la vida no es color de rosa, pero tampoco es todo gris, tampoco es todo oscuridad. Poder encontrar ese equilibrio, pero sobre todo poder generar nosotros algo bueno, ya que hay tantas cosas negativas en el mundo, tanta gente haciendo daño, que nosotros seamos quienes aportemos algo de luz. Te espero en el próximo vídeo. Nos vemos la próxima. Chao.